Queen Monica Mania al igual que Letty My Love ¡Sí! Y una salida en el clásico de la familia Arango rápidamente Pica Florube se va a la punta por medio cuerpo Play Action se le viene acomodando en el segundo a un cuerpo y medio Guitarrera afuera Chau Wintane en el quinto lugar Letty My Love último va quedando en la parte de afuera Queen Monica Mania doblaron la primera curva 1400 metros Pica Florube medio cuerpo Play Action la presiona en el tercero a dos cuerpos va quedando Letty My Love en la parte interior Guitarrera con Chau Wintane Queen Monica Mania llega en el último lugar 23-4 el primer cuarto de milla adelante se mantiene Pica Florube cuando faltan mil metros Play Action vuelve a la carga por la parte de afuera a uno tres cuerpos Letty My Love en el cuarto lugar Chau Wintane y a un cuerpo va quedando Guitarrera cuando faltan 900 metros Pica Florube se defiende por medio cuerpo Play Action sigue segundo en el tercero en la parte de afuera Letty My Love por la parte interior está Chau Wintane 49 la media milla adelante se mantiene Pica Florube Play Action está segundo afuera sigue moviendo Letty My Love cuando faltan 600 metros sigue la lucha por dentro Pica Florube en el centro Play Action y afuera está Letty My Love cuando faltan 500 metros en la parte interior Pica Florube mantiene una cabeza Play Action segundo Letty My Love por la parte de afuera la va apartando Letty My Love se fue a la punta en el segundo Pica Florube cuando faltan 250 Play Action tercero y en la parte de afuera aparece Chau Wintane cuando faltan 200 adelante Letty My Love Chau Wintane por la parte de afuera Pica Florube sigue en el tercero adelante se mantiene Letty My Love Chau Wintane por la parte de afuera la viene a buscar en el tercero por la parte interior Pica Florube acercándose a la meta Chau Wintane logró la victoria en el clásico la familia Arango Letty My Love segundo Pica Flor tercero después llega Play Action guitarrera en el último lugar Queen Mónica Manía Así es Julio Río en esta oportunidad Pica de Panamá quiere distinguir a una familia de mucha tradición como la familia Arango con este evento clásico de mucha importancia que es un evento que define ante representantes a la Copa Dama del Caribe y tercer evento de la Triple Corona Nacional de Potranca de tres años Raúl Lur Arango destacado propietario aquí en el hipóromo Presidente Ramón Raúl Bebi Arango se destacó con mucha faceta aquí en el hipóromo Presidente Ramón propietario importador de ejemplares pura sangre de carrera miembro del salón de la fama de la hípica panameña y es recordado por su don de gente y carisma a la afición hípica panameña en la actualidad Roberto Arango propietario de ejemplares pura sangre de carrera preparador ganador de eventos importantes como la serie hípica del Caribe el clásico internacional del Caribe con Evaristo el clásico presidente de la república con Evaristo y también ganador de muchos eventos importantes en nuestra hípica de Panamá y miembro del salón de la hípica panameña en el salón de la fama como serie hípica del Caribe son tres generaciones que ha dado a la hípica panameña un espectáculo recordado desde el hipódromo Juan Franco hasta el hipódromo Presidente Ramón felicidad de la familia Arango por este homenaje que la hípica panameña le rinde estas tres personalidades que le han dado lustre hidalguía y prestigio a nuestra hípica nacional en primer lugar María Lorena Arango de Salerno entrega el trofeo del triunfo al señor Rodolfo Franklin en representación de su propietaria Holly Rincón seguidamente Florina Méndez de Arango al preparador Alberto Paz Rodríguez recibe su asistente Rodolfo Franklin por su parte Mónica Vigiano al jinete ganador Agdiel Jaén recibe Valentina Valdés por su parte Adriana Martucci de González Almozo Corral recibe Rodolfo Franklin seguidamente Roberto Arango Arias al palafrenero Edwin Medina y finalmente Carlos Meana al Ponyboy Juan B. Pedrosa en esta oportunidad no se puede destacar Agdiel Jaén importante victoria en este evento estelar rumbo a la Copa de Armas del Caribe como el clásico de la familia Arango y en los últimos momentos de la carrera le pudiste dar hasta a estos ejemplares bueno sí primeramente gracias a Dios por la victoria por darme la oportunidad a los dueños para Rodríguez de confiar en montar esta yegua de verdad que ya venía de correr la primera no tuvo muy buena presentación pero tampoco mala ya que las dos yegua se veían imbatibles en esta carrera la yegua que venía a ganar las dos carreras y la de Luis Arango que se veían dos yegua que parecían que nos favoreció también que las dos yegua no se iban a dar tres o una de las dos entonces yo creo que eso nos favoreció la carrera para las otras dos yegua que llevamos primero y segundo felicidades por esta victoria Roberto Arango uno de los homenajeados en esta tarde mucha tradición su familia Raúl Lur su padre Bebi Arango y usted en la actualidad destacándose como propietario y preparador de pura sangre de carrera en efecto en efecto la familia Arango le agradece a la herencia que siga distinguiendo a mi familia por el poco o mucho aporte que hemos hecho durante años aquí en el hipódromo presidente Ramón agradecerle a mi familia a mis hijos especialmente que están conmigo a mis amigos y sobre todo también exaltar la presencia de mi amigo Jorge Duarte extraordinario jinete colombiano que ganó aquí un caribe que cabeció precisamente al tren del ganador del día de hoy a French Dancer con Alberto Paz Rodríguez fue una linda carrera así que para mi es motivo de orgullo que estés aquí Jorge con nosotros y además por supuesto la presencia de Huiberto Ramos que es una estrella que brilla solita sobre todo en Arabia y en todos esos lugares así que gracias felicitar al grupo de Drupi al jinete Abdiel Jaén por la extraordinaria monta que le hizo a la yegua y repito a todo el equipo que está en la esquina de Alberto Paz Rodríguez nuevamente gracias por haberme acompañado a todos a la familia de Jorge que vinieron desde Colombia al señor gerente que está aquí con nosotros y repito a mis hijos y a mis amigos que se encuentran acompañándome en la tarde de hoy gracias a todos gracias a ustedes por estar presente en estos homenajes que la hípica panameña le rinde a Luda Arango Baby Arango y a su persona en nombre de Alberto Paz Rodríguez también felicidades a la propietaria Jolie Rincón por este triunfo obtenido esta tarde con Chau Huitai en este evento estelar rumbo a la Copa Dama del Caribe como de la familia Arango vamos al estudio compañeros adelante adelante